No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como lo que haces ¡Gracias! 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 Yo sé que fuera sangre, yo sé que fuera sangre, la que me redimió a mí, yo que los vi, me hice mal fin. Yo sé que fuera sangre, yo sé que fuera sangre, la que me redimió a mí, yo que los vi, me hice mal fin, yo que los vi, me hice mal fin, yo que los vi, me hice mal fin. Yo sé que fuera sangre, yo sé que fuera sangre, la que me redimió a mí, yo que los vi, me hice mal fin, yo que los vi, me hice mal fin, yo que los vi, me hice mal fin. Yo sé que fuera sangre, yo que los vi, me hice mal fin, yo que los vi, me hice mal fin. Yo sé que fuera sangre, yo que los vi, me hice mal fin, yo que los vi, me hice mal fin, yo que los vi, me hice mal fin. Y me dio del gozo de que yo quería, pero vino frío al lado de la vida. Y me dio del gozo de que yo quería, y gozo, 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 gozo yo quería, pero no gustaba. Y me dio del gozo de que yo quería, pero no gustaba, pero vino frío al lado de la vida. Y me dio del gozo de que yo quería, pero vino frío al lado de la vida. Y me dio del gozo de que yo quería, y gozo, 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 gozo yo quería, pero vino frío al lado de la vida. Y me dio del gozo de que yo quería, pero no gustaba, pero vino frío al lado de la vida. Y me dio del gozo de que yo quería, pero vino frío al lado de la vida. Y me dio del gozo de que yo quería. ¡Aleluya! 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 Aleluya, la bendiga y la cienso de tu paz. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, vive Jesús, amén. Vamos a buscar nuestra Biblia. Vive Jehová, gloria a Dios, vive Dios, aleluya, vive Dios, aleluya. Y vamos a abrir en Santiago, capítulo 4, verso 10. Amén, aleluya. Capítulo 4, verso 10. Santo Dios, amén. Amén. Aleluya. Amén. Santo Dios. Lo vamos a leer todos juntos. Amén. Amén, porque esta palabra es para todos. No solamente los que estamos aquí, sino para todos aquellos que nos van a ver a través del mensaje grabado. Vive Dios. Amén, en el internet. Amén. Estamos listos, me dice amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Lo repetimos una vez más. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén, vive Jesús. Amén. Voy a pedir amén a nuestra hermana Mirta, amén, que me presente en oración al Padre, para que Dios me dé la fuerza, me dé de nuevo, me dé la valentía para poder hablar de esta palabra. Amén. Y la salud también. Amén. 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 Aleluya. Gracias Jesús por tu palabra. Amén. Dios fiel y verdadero, Dios. Aleluya. Amén. Santo Dios, aleluya. Santo Dios, Aleluya. Vive Jesús. Amén para sentarse. En esta tarde yo voy a hablar bajo el tema, amén, humillándonos delante de Dios. Alabado sea el Señor Amén En este mes que pasó Estuve hablando algunos martes acerca del ayuno Hablando parte de la oración Estuve hablando también En una de las cosas Que no solamente Reina en lo secular Sino también dentro de las iglesias Se escucha bien, verdad Sino también dentro de las iglesias Eso fue lo último que yo hablé El último martes, amén Y es que Hay mucha Hay mucha glotonería En medio del pueblo de Dios Amén Y cuando hablo de glotonería Es alguien que come en exceso O que le gusta comer en exceso Amén Y Es algo también Que puede aplicarse simbólicamente Aquello pues como dijo Pablo De que han entronado algo Y es su propio vientre Amén O su propio estómago Traducido a lo normal Su propio estómago Pablo dice Por allá andan muchos Amén Por allá andan muchos Cuyo Dios Es su vientre Su estómago Alabado sea el Señor Este Y hablamos acerca de eso Bendito sea el Señor Y todas estas cosas Nos ha llevado Muchas veces Sin darnos de cuenta Alejarnos de la verdadera Presencia de Dios De la verdadera búsqueda De la presencia Vive Dios De Dios Bendito sea el Señor Vive Dios El hermano El hermano Ismael Y el hermano Jacobo Pues se encargaron De darle seguimiento A estos tipos de mensajes Amén Que poco se predican En las iglesias Amén Pero en segunda De crónicas Hablando de Hablando de De la inauguración Del templo A cargo de Salomón En el capítulo 7 Verso 14 Amén Dios le habla A Salomón Y le dice Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Y orare Y buscare Mi rostro Y se convirtieron Se convirtieron De sus malos caminos Yo oiré Desde los cielos Perdonaré Su pecado Y sanaré Su tierra Amén Bendito sea el Señor Amén Una de las cosas Que Dios siempre ha esperado De sus hijos Es que su pueblo Se humille Delante de mí Amén Aleluya Amén Y que es humillarse Usted dirá Humillarse Es afligirnos Alabado sea el Señor Afligirnos Rebajarnos Vivimos en medio De una sociedad De que No se quiere No se quiere rebajar Y se quiere afligir Aleluya Amén Usted lo ve diariamente Si usted guía Un automóvil Alguien se le pasó O algo hizo Mucha gente Se sale hasta Del automóvil Para pelear Con el otro Santo Aleluya Amén O alguien Que le sonó El ¿Cómo se llama? Sí Se salen del auto Si tienen pistola Hasta pueden matar Alguien Porque no tienen Una actitud humilde Amén Y para poder Humillarse Dios tiene que Desarrollar En nosotros Un carácter De humildad Amén Aleluya Bendito sea el Señor Alabado sea el Señor Para yo poder Afligirme Para yo poder Rebajarme Tengo que saber Cuál es mi lugar Delante de Dios Vive Dios Y mi lugar Delante de Dios Por encima De todo lo que yo Pueda poseer Es de dependencia Absolutamente En Él Amén Aleluya O sea Que todo lo que Yo soy O todo lo que Usted sea Depende Absolutamente De Dios Todo lo que Usted posee Depende de Dios Por consiguiente Mi actitud Delante de Dios Siempre tiene que ser Una actitud De humillación Delante de Él Una actitud De humildad Delante de Él Vive Jesús Alabado sea el Señor Y hablaba Los otros días Acerca del ayuno Salto Aleluya Una de las cosas Que produce el ayuno Bendito sea el Señor Es que nos lleva A humillarnos Santo Dios Alabo sea el Señor Porque cuando Usted ayuna Usted le está diciendo Adiós Sé que mi cuerpo Va a tener hambre Pero tú me vas A sustentar Amén Aleluya Vive Jesús Santo Alabado sea el Señor Gloria a Dios Alabo sea el Señor Esa es una de las cosas Que produce cuando Usted ayuna Y es algo Que yo le voy a dar Énfasis ahora Cuando nosotros Ayunamos Produce una actitud De humillación Delante de Dios Santo Aleluya Vive Jesús Alabo sea el Señor También dije Que cuando nosotros Ayunamos Puede producir El rompimiento En muchas cosas Que usted está luchando Aleluya Hay cosas que no se han roto En tu vida En tu familia Yo no sé Porque a lo mejor tú No ayunas Ni horas Santo Aleluya Hay situaciones específicas Donde el pastor No te tiene que mandar A ti ayunar El ayuno En la oración Alabo sea tiene que ser Parte de tu vida Devocional Delante de Dios Aleluya Alabo sea el Señor Y humillarnos Es una actitud De aflicción Es una actitud De rebajarnos Y rebajarnos Como Voluntariamente Aleluya Alabo sea el Señor Dime Dios Voluntariamente Delante de quien Delante de Dios O ante determinada persona O situación ¿Por qué hay gente enemistada Dentro de la iglesia? Santo Aleluya Dime Dios No me digan amén Muy fuerte Santo Aleluya Aleluya Porque no queremos Humillarnos Muchas veces Santo Aleluya Alma mía Alaba la gloria De Jehová Gloria a Dios Vive Jesús Alabado sea el Señor Bendito sea Dios Vive Dios Gloria a Dios Vivimos hoy en día Incluso Incluso Dentro 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 de los ministerios Dentro de la iglesia Como una actitud A la voz del Señor De orgullo Donde nadie se quiere rebajar Donde nadie está dispuesto A doblar su rostro Por la causa del otro Donde nadie está dispuesto A doblar su rostro Donde alguna noche Se lo salen Hasta las malas costumbres Por no humillarnos Alma mía Alaba la gloria Gloria a Dios Aleluya Y Dios le dijo a Salomón Si se humillare Mi pueblo En el día de la expiación En Levítico Vive Jesús Alma mía Alaba la gloria Gloria a Dios Aleluya Voy a hablar por la Biblia Porque mucha gente Van a mirar Gloria a Cristo Y no les gustan Muchas veces estas cosas Santo Dios En Levítico Dios le ordenó Al pueblo de Israel Diga bien Pero eso es cuestión De actitud Vive Jesús Santo Dios A la voz del Señor En el día de la expiación Y que era el día de la expiación Era el día Que se celebraba Una vez al año Donde el sacerdote Ofrecía sacrificios Por él Y por todo el pueblo Para poder alcanzar Cubrir el pecado Del pueblo Una vez al año Aleluya Gloria a Dios Y Dios le ordenó A los sacerdotes Y al pueblo Les dijo A los diez días De este mes séptimo Será el día De expiación Tendréis Tendréis santa convocación Y afligiréis Vuestras almas Y esa palabra Afligiré Significa Te humillarás Tu alma Alma mía Alaba la gloria De Jehová A la voz del Señor Y ofrecerás Y ofrecerás Y ofrecerás Ofrendas Encendidas Jehová El veintinueve Dice Porque toda persona Que no se afligiere O sea Que no se humille En este mismo día Será cortada De su pueblo Alma mía Alaba la gloria Es que muchas veces Dios no tiene que volver A la realidad Usted y yo nada somos Sin Dios Nada lo que usted tiene A la voz del Señor Hubiese sido factible Si Dios no pone su mano A la voz del Señor Todo lo que usted tiene Se lo debe a Dios A la voz del Señor Bendito sea Dios Y Dios Y Dios le pidió al pueblo Acercarse a él Con una actitud De humillación Con una actitud De humildad Hoy en día Alma mía Alaba la gloria De Jehová Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cuánta falta Nos hace Esa actitud A nosotros A la voz del Señor Gloria a Dios Por eso yo le digo A Dios En mi oración Como decía El salmista Líbreme De los pecados A un de aquellos Que me son Ocultos Porque muchas veces Andamos Y no nos damos Cuenta Cómo andamos Vive Jesús Gloria a Dios Alabado sea el Señor Bendito sea Dios Amén ¿Por qué acercarnos Con una actitud Humilde Ante Dios? Porque no hay otro Más grande Como él Amén 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 Que sea Como nuestro Dios Amén Amén Merece gloria Merece honra Y merece pleitesía Amén 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 Alabado sea el Señor Amén Pero hoy en día Alabado sea el Señor En el pueblo Bendito sea el Señor Escasea La falta de humildad La falta de humillación Bendito sea el Señor Mucha gente Se le olvida Que está dentro De un lugar Donde supuestamente Estaba abierto Ahí Y tiene un gran sign Abierto Y dice House of God Pentecostal Shore Casa de Dios Bendito sea el Señor El nombre dice Que el lugar Donde usted entra Es un lugar Donde Dios Es el dueño Soberano Absoluto Donde usted y yo Le vamos a rendir Gloria Honra Y pleitesía A la voz del Señor Todo lo que hay aquí Todo lo que usted haga Le pertenece a uno Y ese uno Se llama Jehová De los ejércitos Jehová Alma mía La mala gloria De Jehová Y esto no está Premeditado Dios sabe Lo que hace Alabado sea el Señor Vive Jesús Alabado sea el Señor Pero no voy a cortar Por ahí Porque me voy a ir Alabado sea el Señor Pero nos hace falta Muchas veces Esa actitud De humillación Delante de Él Porque Alabado sea el Señor En Jesucristo Hubo esa actitud Alabado sea el Señor Quien era Jesucristo Era el Hijo de Dios Quien era Jesucristo Era Dios mismo Quien era Jesucristo Alguien que tenía Su trono de gloria Allá en los cielos Gloria a Dios Alabado sea el Señor Gloria a Dios Quien era Jesucristo Alguien que si no hubiese Sido por Él Ni yo estuviese Predicando Ni tú me estuvieses Escuchando Ni tampoco estuvieras Alabando a Dios Que no lo alabe Muy fuerte Alabado sea el Señor Ese era Jesucristo Alma mía Alaba la gloria De Jehová Vive Jesús Actitud Alabado sea el Señor Actitud De humildad Santo Dios Filipenses capítulo 2 Dice la Biblia El que sentir Tienes que tener El pastor Que sentir Tienes que tener Tu pastor Que me escuchas Bueno A lo mejor Te cambiaste el nombre Antes eras pastor Ahora el doctor Yo no sé Santo Aleluya Vive Dios Estamos moviéndonos En unos tiempos De que Cristo Viene pronto Santo Aleluya Pero estamos viviendo En tiempos Donde se le está creando Se le está haciendo Un monumento Al ego del hombre Y muchos pueblos cristianos Muchos líderes cristianos Tienen mucha culpa En esto Porque le gusta Alimentar el ego Del hombre Y de la mujer De Dios Tanto así Que un día Asumen la actitud Que tuvo Nabucodonosor Todo esto Que se ve aquí Es gracias A que yo lo hice Que hizo Dios Amén Lo hizo que estuviera Barbudo Y comiendo Yerba Santo Aleluya Alma mía La gloria De Dios Haya pues En vosotros Este sentir Que hubo También en Cristo Jesús ¿Por qué Se nos olvida Eso? Alma mía Alaba la gloria Vive Dios Aleluya Vive Jesús Alabado sea el Señor El cual siendo En forma de Dios No estimó El ser igual a Dios Como cosa Que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De qué De siervo La misma actitud Que asumió El hombre Allá en el Edén Y el mismo engaño Que el diablo Hizo allá en el Edén Todavía lo está haciendo Hasta el día de hoy Y lo va a seguir haciendo Hasta que el falso profeta Y el anticristo Se manifiesten Pero hay que tener cuidado Que en ese engaño Usted y yo No caigamos Dios puso en un huerto Al hombre ¿Para qué? Para que se enseñorease De todo Para que sea Señor Para que obedeciera A la voz del Señor Para que sea Señor Para que obedeciera Y para que sea siervo Pero el enemigo Le engañó Y dejó de obedecer Y dejó de ser siervo Para convertirse en Señor Le gustó ser Señor Y hoy en día Mucha gente Le gusta ser señores Santo Dios Pero aquí hay un solo Señor Amén 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 Y ese Señor Se llama Jesucristo Amén 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 Si el aplauso Es para Él Dese lo fuerte Amén 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 Es el único Señor Amén 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 Vive Jesús A la voz del Señor Dice Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre ¿Qué hizo Jesús? Oh my God Gloria a Dios La actitud que tenía Era el hijo de Dios Era el hijo de Dios Era Dios mismo Pero Él dice que Él mismo Él mismo Ve Actitud Voluntad A la voz del Señor Pero nadie quiere agachar la cabeza Amén No No Gloria a Dios Mejor me voy Aleluya Gloria a Dios Vive Jesús Gloria a su Alabao sea el Señor Alabao sea el Señor Pero Jesús dice Se humilló como A sí mismo Haciéndose que Obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz y dice por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo le dio un nombre que sobre todo nombre, ¿quién se lo dio? se lo dio Dios mismo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre alabado sea el Señor vive Jesús alabado sea el Señor alabado sea el Señor afligirnos rebajarnos despojarnos gloria a Dios santo Jesús monumentos al ego santo Dios porque hay otra cosa que muchas veces lentamente nos aleja de Dios se llama nuestra reputación gloria a Dios alma mía alaba la gloria gloria a Dios aleluya vive Jesús gloria a Dios gloria a Dios lo que la gente ve o diga de mí mucha gente cuida eso pero delante de Dios nuestra reputación se tiene que poner a los pies de él alabado sea el Señor alabado sea el Señor actitud de humillación delante de Dios David cuando llevó al arca de regreso a Jerusalén la actitud que asumió este rey hoy en día ay Dios mío todos aquellos que están en altas posiciones volvirse santo Dios gloria a Dios Dios le bendiga pastor alaba pastor no me diga pastor yo soy doctor alaba Dios santo Dios alma mía alaba la gloria de Jehová gloria a Dios vive Jesús alabado sea el Señor gloria a Dios David era el rey de Israel elegido por Dios escogido por Dios lo sacó dentro del rebaño de las ovejas como dicen muchos oliendo a ovejas Dios lo sacó de ahí le dio un lugar prominente lo puso como líder de una nación que Dios había llamado para ser un pueblo diferente David se sentó en ese trono alabado sea el Señor pero a David nunca se le olvidó que en el trono en el reino que él tenía alguien lo había puesto y ese alguien se llama Jesús tú no puedes olvidarte quién fue el que te puso quién fue el que te llamó alma mía alaba la gloria de Jehová nunca se le olvidó eso alabado sea el Señor y quizás tú que me estás viendo se te olvidó eso alabado sea el Señor de cómo tú te deleitabas alabando a Dios hoy esperas que todo el mundo alabe a Dios y tú estás alabado sea el Señor tú estás nada más mirando alabado sea el Señor que todo el mundo alabe a Dios alabado sea el Señor cuando el primero que tiene que comenzar alabar a Dios eres tú el primero que tiene que empezar a humillarse delante de Dios eres tú delante de Dios no vale reputación no vale rango delante de Dios vale alabado sea el Señor un corazón contristo y humillado Dios no lo desprecia alabado sea el Señor cuando hay una actitud de humillación alabado sea el Señor cuando tú vienes con una actitud de humillación con una actitud de humildad delante de Dios alabado sea el Señor Dios puede hacer muchas cosas alabado sea el Señor lo dice la Biblia lo habla a través de la Biblia alabado sea el Señor porque tu casa no cambia porque tu familia no cambia porque tu esposo no cambia porque no hay cambio porque nunca te has humillado delante de Dios nunca le has dicho adiós Dios cambia mi familia Dios cambia mi hogar alabado sea el Señor pero comienza a cambiarme a mí alabado sea Dios alabado sea el Señor pero hoy en día hay mucha reputación alabado sea el Señor hay mucha reputación hay mucha pelea de lugares hay mucha pelea en los santuarios alabado sea el Señor dos o tres textos lo único que miran es la cima dos o tres textos lo único que miran es montarse en un pedestal bien alto yo quiero decirte alabado sea el Señor que Dios no ha cambiado Dios sigue siendo el mismo alabado sea el Señor y Dios es real y Dios sigue haciendo como Él quiere alabado sea el Señor de lo más vil de los que todo el mundo desprecia esos son los que Dios llama aquellos que tienen alabado sea el Señor necesidad de Dios alabado sea el Señor alejó alabado sea el Señor bendito sea Dios alabado sea el Señor alabado sea el Señor alejó David el Rey de Israel el dulce cantor de Israel el hombre que cayó y pecó el hombre que la Biblia dice conforme al corazón de Dios alabado sea el Señor usted sabe por qué, porque sea como se sea, David siempre tuvo esa actitud de humildad delante de Dios, esa actitud él fue quien escribió en el Salmo 51, los sacrificios a Dios, son un espíritu quebrantado, el corazón contricto y humillado, Dios no lo desprecia a la voz del Señor, porque tú estás así, porque tú estás pasando esa situación, la Biblia dice, un corazón contricto, un corazón que se humilla delante de Dios, Dios no te va a despreciar, Dios te va a recibir, alma mía, alaba la gloria de Jehová, y David se le olvidó su reputación de rey, usted sabe por qué, porque iba a traer el arca de Dios, y en el antiguo testamento, alabado sea el Señor, el arca representaba que, alabado sea el Señor, representaba la presencia de Dios, bendito sea Dios, representaba la presencia de nuestro Señor, y él decidió, alabado sea el Señor, en segunda de Samuel, bendito sea Dios, dice la Biblia, segunda de Samuel, alabado sea el Señor, que cuando David traía el arca, alabado sea el Señor, traía el arca, bendito sea Dios, dice que David danzaba, alabado sea el Señor, con toda su fuerza, delante de quien, delante de Jehová, hoy en día hay gente que danzan, pero no delante de Dios, delante del, danzan, delante del ruido, como hacía el abogado solo, que se construyó una estatua, más alta que él, con diferentes materiales, hoy la gente danza, al ritmo de esa misma estatua, alabado sea el Señor, bendito sea el Señor, y han perdido la actitud, alabado sea el Señor, que de dónde danzar, delante de aquello, que verdaderamente, no proceda de Dios, hace falta Daniel, hace falta jóvenes hebreos, que no se doblen, ante esa estatua, que aunque ofrezcan como ojo a Jesucristo, alabado sea el Señor, humillarse hasta la muerte, si es preciso, alabado sea el Señor, bendito sea Dios, pero delante de, delante de Dios, todas rodillas se tienen que doblar, y David sabía, David sabía lo que significaba, traer el arca de la presencia de Dios, Dios no ha cambiado, el lugar donde Dios ha puesto su nombre, es el lugar donde Dios te tiene congregándote, alabado sea Dios, yo no sé si tú puedes adorar a Dios, pero David sabía, y sentía profunda reverencia, delante de Dios, aunque era el rey, alabado sea el Señor, dice la Biblia, que delante, delante de Jehová, estaba David, vestido con un efotelino, y así David, y toda la casa de Israel, conducían el arca de Jehová, como lo conducían, con júbilo, lo conducían, con sonido de trompeta, ojalá y hubiese júbilo en medio del pueblo de Dios, ojalá y hubiese sonido de trompeta, alma mía, alaba la gloria de Jehová, y dice la Biblia, que cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que, aconteció que su esposa, alma mía, alaba la gloria de Jehová, su esposa Mical, alabóse el Señor, la hija de Saúl, miró desde una ventana, y vio al rey David, que saltaba, alabado sea el Señor, y danzaba, delante de Jehová, y le menopreció, en su corazón. Salma mía, alabado sea Dios, y le menopreció, en su corazón, bendito sea el Señor, por eso bendito sea Dios, cuando tú adoras a Dios, cuando tú alabas a Dios, y lo haces con una actitud de unidad delante de Dios, no para que la gente te vea, no para que la gente lucirte delante de la gente, y cuando sales para allá afuera, alabado sea el Señor, eres otra cosa, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una actitud de adoración, cuando tú sabes que tienes esa fe, que tú le estás rindiendo, adoración y alabanza al Dios Todopoderoso, alabado sea el Señor, hay gente que le va a molestar, hay gente que no le va a gustar, hay gente que no le va a gustar tu alabanza y tu adoración, alabado sea el Señor, bendito sea Dios, pero tu actitud no puede cambiar, alabado sea el Señor, aunque se moleste el pastor, aunque se moleste el líder, aunque se moleste el que está a tu lado, alabado sea el Señor, aunque se moleste tu esposo, aunque se moleste tu esposa, alabado sea el Señor, tú vas a adorar a Dios, tú vas a exaltar a Dios, alabado sea Dios, no importa la posición que Dios te ha dado, no importa la gracia que Dios ha puesto en ti, llámese pastor, llámese evangelista, llámese músico, llámese adorador, llámese profeta, alabado sea el Señor, delante de Dios hay esa gracia, pero delante de Dios, toda esa reputación del profeta tal, del evangelista tal, del pastor tal, de tal y tal y tal y tal, todo eso se tiene que ir delante de la presencia de Dios, y David sabía bien eso, que delante de la presencia de Dios, yo dejo de ser rey, porque aquí hay un rey más grande que yo, yo dejo de ser lo que estoy, donde yo estoy sentado, porque mi asiento se lo doy a Dios, alabado sea el Señor, no te puedes olvidar, de aquí el grande se llama Jehová, no te puedes olvidar, aunque tengas carros, aunque tengas mansiones, aunque tengas aviones, hay alguien más grande que tú, hay alguien que está viendo lo que tú haces, hay alguien que está guiando tus pasos, y viendo por qué cerca de la soberbia está la caída, alma mía, alaba la gloria de Jehová, vive Jesús, alabado sea el Señor, y David que aunque era rey, ojalá y todos estos ministros, que Dios les ha dado la gracia, para ponerlos en gracia delante de mucha gente, se acordaran de lo que es danzar delante de Dios, de lo que es alabar delante de Dios, bendito sea el Señor, pero hay una reputación, bendito sea el Señor, porque yo soy el tal y tal y tal y tal, alabado sea el Señor, hay que quitarnos de nuestra reputación, porque delante de Dios, alabado sea el Señor, todas las rodillas se tienen que doblar, mi necesidad está de Dios, el que necesita de Dios, soy yo, alma mía, alaba la gloria de Jehová, y no importa donde esté, alabado sea el Señor, David era el dulce cantor de Israel, lo menospreció su esposa, pero David danzaba delante de la presencia de Dios, y dice que se despojó de su ropa, se despojó de todo aquello, porque alabó sea el Señor, porque para adorar, para alabar a Dios, hay que despojarnos de aquello que nos estorba, y muchas veces lo que nos está estorbando, es que te se ha subido el ego, y es que te tienes que bajar de esa silla, alabó sea el Señor, y reconocer quién es el grande aquí, quién es el que manda aquí, quién es el que dirige aquí, se llama Jehová de los ejércitos, alguien puede decir amén, en esta tarde. Leía uno de nuestros hermanos que escribe, alabó sea el Señor, tenemos un hermano que escribe aquí, alabó sea el Señor, y dice, alabó sea el Señor, que muchas veces, muchas veces, alabó sea el Señor, llegamos a posiciones grandes, y se nos olvida, que la silla donde tú te sientas, aquellos que están allá, te ayudaron a construirla. alabó sea el Señor, hay cosas que no se me olvidan, vive Jesús, alabó sea el Señor, y yo tengo que tener cuidado, que no se me olvide, quien me ayudó a construir mi silla. Que no se me olvide, quien me ayudó a cargar con esa silla. Pero eso no es aquí en casa de Dios, eso es por el internet, alabó sea el Señor, gloria a Dios. Pero David, bendito, aunque lo menospreció su esposa, lo menospreció, ¿dónde? En su corazón. Alabó sea el Señor. El verso 20 dice, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo a mi cara a recibir a David, dijo, Juan Monrado ha quedado hoy el Rey de Israel, velo a su raya, el Rey de Israel. Porque algunas veces la gente contribuye para que se le sube el ego a la demás gente, por eso tiene que tener cuidado cuando usted está halagando y adulando mucho a las personas, porque es un alma de doble filo, alabó sea el Señor, que así como puede construir, está más propensa a destruir. Por eso cuando alguien venga y le diga y le dé mucho elogio, y siempre elogio, 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 cuidado, cuidado. Alabado sea el Señor. Vive Jesús. Porque el grande aquí se llama Jehová. Y cuando, alabó sea el Señor, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo a mi cara a recibir a David, dijo, Juan Monrado ha quedado hoy el Rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro, un cualquiera le llamó cualquiera. Porque danzaba delante de Dios, como era el Rey. Alabado sea el Señor. Por eso esposa, anime a su esposo. Esposo, anime a su esposa. Alabado sea el Señor. Bendió sea el Señor. Entonces David respondió, ¿Quién era David? El Rey. El Rey. Alabado sea el Señor. Fue delante de Jehová. ¿Delante de quién? Alma mía, alabó la gloria de Jehová. Para hablar con su esposa, fue delante de Dios primero. Alabado sea el Señor. Fue delante de Jehová. Alabado sea el Señor. Y dice, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa, y a toda tu casa. Para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Porque es lo que le dice David. Dios pudo haber elegido al sucesor de Saúl. ¿De dónde? De la misma casa. ¿Quién era el que podía seguir? El amigo de David. ¿Y quién era el amigo de David? Jonathan. Y Jonathan dijo, yo sé, yo sé, yo sé que tú vas a ser el próximo Rey de Israel. Alabado Dios. por herencia y por familia. Le tocaba a él, pero él le dijo, no. Yo no me meto en eso. Y le dio la mano y cada quien siguió por su camino. Solamente acuerda de tener misericordia de mi familia, de mis hijos. Porque yo sé que la gracia de Dios está contigo y tú vas a ser el futuro Rey de Israel. Alabado sea el Señor. Y me eligió a mí, en preferencia a tu padre, y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Y le dice, por tanto, danzaré delante de Jehová. Y alabó Dios. I don't care, le dijo. No me importa lo que tú digas. Yo sé que yo soy el Rey y mucha gente me reverencia y mucha gente viene a mí y mucha gente me respeta. Alabado sea el Señor. Pero I don't care, yo quiero adorar y exaltar a Dios. Tú no te puedes olvidar que hay que adorar y exaltar a Dios. ¿Dónde Dios te tiene? Hay que adorar y exaltar a Dios. No te puedes olvidar de eso. Mamá mía, daba las flores de Jehová. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y le dice, y aún me haré más vil. Amén. Gloria a Dios. Oiga lo que está diciendo el Rey. Ah, no, pero... Dirían ahora, como dijeron en un tiempo en casa de Dios aquí, a la voz del Señor, y aún me haré más vil, dice David. Dirían, ah, no, pero ese Rey no tiene carácter. Míralo. En vez de sacar el pecho bien fuerte porque es el Rey, dice, me haré más vil. Eso no tiene carácter. Eso Dios no lo tiene ahí. Ese no tiene personalidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, no, no, pero yo no creo. A la voz del Señor. Y David le dice, aún me haré más vil. En otras palabras, aún me voy a rebajar más delante de Dios. A la voz del Señor. Me voy a rebajar más delante de Dios. No me importa lo que tú pienses. Y mire quién era. Era su esposa. Vive Dios. A la voz del Señor. Bendiós al Señor. Y seré bajo. Me haré más vil que esta vez. Y seré bajo a tus ojos. Aleluya. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y sabe lo que hizo Dios. Dios y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Actitud de humillación delante de Dios. A la voz del Señor. Afligirnos. Rebajarnos. A la voz del Señor. Joel. Llama arrepentimiento al pueblo y le dice convertidos a mí con ayuno lloro y lamento. Aleluya. A la voz del Señor. Señor. Neemías. Llama al pueblo a la humillación. Porque el pueblo se había mezclado con el mundo. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Gloria a Dios. Neemías, capítulo 9. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Gloria a Dios. Santo Dios. Santo, santo es el Señor. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel como en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se tenían que humillar? Porque el pueblo había hecho yugo desigual. Vive Dios. se olvidaron que era el pueblo escogido de Dios y comenzaron a ligarse en matrimonios con gente del mundo. gloria a Dios y vinieron a Dios y se humillaron y se arrepintieron a la voz del Señor. y alabo Dios. gloria a Dios, aleluya. bendito sea Dios. gloria a Dios. adoptar esa actitud de humildad rebajarla voluntariamente ante determinada persona o situación. Santiago capítulo 4 versos 7 al 10 versículo que leímos lo anteceden otros versículos porque tenemos que humillarnos algunas veces hoy en día crítica va y crítica viene porque la iglesia se está haciendo más mundana que espiritual. Santo, alabanza a tu nombre. Porque el 80% de la gente tiene una actitud con tendencias mundanas que espirituales. Vive Dios. Y criticamos y hablamos y nos volvemos jueces vive Dios. gloria a Dios. Pero cuando tú presentaste esto a Dios. Dios. gloria a Dios. gloria a Dios. gloria a Dios. He oído yo predicadores la otra vez oí a un predicador diciendo Dios me dijo que me metiera tantos días en silicio. Yo nunca había oído eso. Yo sé que lo dice la Biblia. Me metiera tantos días en silicio y estuve en silicio me imagino que se quitaría la ropa se pondría alguna ropa vieja yo no sé se echaría ceniza en la cabeza se pondría todo azul yo no sé. se tiró en el piso como jopo ahí a rascarse o algo y muchas veces nosotros en el nombre de Dios asumimos actitudes que son actitudes externas pero hay una actitud que Dios nos manda a la voz del Señor a humillar y es nuestro corazón gloria a Dios. gloria a Dios. gloria a Dios. a la voz del Señor. nuestro corazón tiene que humillarse delante de Dios algunas veces bendito sea Dios vive Dios y en Santiago la mundanidad y el orgullo ¿a quién le escribe Santiago? Santiago no le está escribiendo al mundo le está escribiendo a convertidos. amén aleluya yo sé que me están ya el reloj me lo están tocando ya lo veo dibujado en la cara santo Dios después yo voy donde Dios y le explico santo aleluya vive Jesús amén le escribe a cristianos y el verso 7 hasta el 10 dice someteos pues a Dios resistir al diablo y huirá y huirá de vosotros eso es aleluya primero menciona sometimiento y una de las cosas que produce y es señal de orgullo es la falta de sometimiento santo aleluya usted quiere saber si una persona es orgullosa o no mira a ver si se somete a sus líderes o a los pastores vive Dios vive Dios santo Dios gloria a Dios aleluya hay personas que quieren dormir al sueño amén pero las actitudes dicen muchas veces lo que nosotros somos santo Dios amén bendito sea el Señor pero una de las cosas que tenemos que hacer es someternos a Dios después resistir al diablo y huirá de vosotros pero que quiere decir Santiago con eso como puedo huir de el diablo de que tiene que huir que es lo que está diciendo Santiago gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios y si yo me voy al contexto Santiago acaba de decir pero el da el da mayor gracia por eso por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes ahora viene y dice someteos pues a Dios resistir al diablo porque usted sabe que al diablo le encanta subir pedero al diablo le encanta decirte wow pero que grande tu eres oh my god sin ti casa de Dios no es nada alma alma mía la gloria de Jehová cuando el pastor sea el dueño de casa de Dios entonces no va a hacer nada pero como el dueño es Dios yo no me preocupo y la iglesia no se preocupa porque el dueño aquí se llama Jehová la voz el señor bendito sea Dios yo hago falta al otro haga falta Dios va a encargar de poner a alguien mejor que yo alma mía la gloria de Jehová por eso hay que hay que resistir hay que resistir resistir al diablo porque a la voz del señor sometiéndome a Dios sometiéndome a Dios a que a la voz del señor a su liderazgo a su autoridad a lo que Dios ha establecido Dios es un Dios de orden y Dios tiene orden en todo Dios ha puesto orden en la iglesia Dios ha puesto orden en el cielo Dios ha puesto orden en el matrimonio a la voz del señor en todo Dios tiene orden por eso yo tengo que someterme a Dios para que para poder resistir al diablo de que yo tengo que resistirlo porque cuando en la iglesia hay mucha actitud de soberbia cuando en la iglesia hay mucha actitud de orgullo el enemigo el enemigo entonces viene a matar a destruir y a derribar lo hizo en el Edén y que te hace pensar que no lo puede hacer hoy y lo está haciendo hoy porque hay mucha gente hoy en día a la voz del señor que se creen que no necesitan de Dios que se creen que no necesitan de la escuela bíblica para que yo voy a ir a la escuela bíblica si yo sé más que el maestro alma mía alaba la gloria de Jehová yo quiero decirte que el enemigo ha pedido por ti para zarandearte como le dijo Jesús a Pedro pero aquí hay una iglesia que está orando por ti alabao es el señor para que tu fe no caiga bendito sea el señor bendito sea Dios porque aquí alabao es el señor Dios va a resistir al soberbio Dios va a resistir al orgulloso alabao es el señor como vas tú a resistir al diablo el diablo es padre de mentiras no todo lo que tú dices que viene de Dios es de Dios alabao es el señor Dios no va a subir a gente que sabe alabao es el señor que lo único que buscan es el aplauso es estar en los primeros asientos fíjese alabao es el señor en la actitud de la gente bendito sea Dios en los primeros asientos primera fila primeros lugares primeros presentados alma mía alabao es la gloria de Jehová y algo más se enojan y se atribulan cuando no te presentan se enojan y se atribulan cuando no te mencionaron alabao es el señor tú no estás resistiendo al diablo alabao es el señor y no puedes huir te va a seguir atacando te va a seguir engañando te va a seguir enmarañando alabao es el señor hay que resistirlo porque el diablo es experto para engañar y producir que tu ego se levante que tu orgullo se levante alabao es el señor porque fue el primer pecado el calor que en el universo se desató y fue el pecado del orgullo porque alguien se levantó y teniendo todo lo que tenía dijo entonces quiero ser igual o mejor que Dios alma mía alabao es la gloria de Jehová alma mía alabao es la gloria de Jehová alma mía alabao es la gloria de Jehová los pitres dijeron no hay nadie mejor que nosotros alabao es el señor mucha gente el Titanic dijo no hay nadie que pueda derribar este barco alma mía alabao es la gloria de Jehová bendito es el señor someteos pues a Dios resistirá al diablo y huirá de vosotros alabao es el señor afligíos afligíos y lamentad llorad alabao es el señor que vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza humillado delante del señor y el os exaltará alabado sea Dios alabado sea Dios bendito sea Dios las mezclas Santiago sabía la mezcolanza que había alabado sea Dios alabado sea el señor alabado sea Dios alabado sea Dios alguien puede decir amén alabado sea el señor bendito sea Dios alabado sea Dios y dice resistirá al diablo que sería el que parece que la iglesia que la escribe Santiago había mucha soberbia había mucho orgullo santo Dios alma mía alaba la gloria gloria a Dios gloria a Cristo y a su nombre gloria alabado sea el señor afligíos y lamentar y llorar vive Jesús alabado sea el señor también encontramos en la biblia el relato de una mujer que tenía a su hija endemoniada y no era judía en otras palabras no era del pueblo escogido de Dios era gentil y fue donde Jesús con una actitud de humildad y de humillación porque Jesús la humilló le probó su fe hasta el extremo alabado sea el señor y en Lucas capítulo 7 verso 25 al 30 dice la biblia vive Jesús alabado sea el señor alabado sea el señor gloria a Dios a Lucas a Marcos capítulo 7 Marcos capítulo 7 verso 25 dice que una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego luego que oyó de él vino y se postró a sus pies hay mucha gente que ven que su familia se les está perdiendo se les está viniendo abajo pero en las iglesias hay ayunos hay oraciones y brillan por su ausencia no se identifican no pelean pero esta mujer si sabía como tenía que hacerlo y yo no sé de donde vendría pero vendría de afuera vino de era una mujer sirofenicia alabado sea el señor y vino desde allá bendito sea el señor y lo primero que hizo alabado fue fue humillarse delante de Dios alabado sea el señor fue postrarse delante del señor porque la necesidad era grande hay cosas que Dios no las va a hacer si tú no te humillas alabado sea el señor algunas veces queremos que Dios haga que mueva montaña que produzca cosas que haga cosas alabado sea el señor mientras tú sigues con ese espíritu de glotonería comiendo a todo lo que da que fue la señal de los últimos tiempos que en los tiempos de Noé y en los tiempos de los dice que comían y bebían y se daban en casamientos hasta que aquel día los sorprendió lo mismo va a ser en la venida del hijo de Dios lo mismo van a estar comiendo y bebiendo hasta que venga como un lazo ese día del señor pero esta mujer sabía que el único que podía recurrir era Jesús como tú debes de saberlo pero cuál es la actitud que tú tienes delante de él va delante del pastor y le dije pastor ahora por mi hijo no vienes ni a la iglesia no vienes a los servicios ahora o sea el señor y entonces Dios está esperando que tú asumas una actitud a la voz del señor primeramente de amor a tu familia de amor a tus hijos de amor a cada uno de ellos y te presentes tú mismo delante de Dios por la necesidad que tú sabes que tú ya has intentado cambiarlo no has podido cambiarlo has hecho 20 miles de cosas y la situación sigue igual a la voz del señor y tú te das cuenta que Dios lo que está esperando es que tú vengas delante de él hagas como aquella mujer que no podía tener hijos y lo único que pudo hacer es venir al templo a la voz del señor y delante del sacerdote comenzar a orar y pedirle a Dios porque necesitaba un hijo a la voz del señor porque hay cosas imposibles pero son posibles para Dios y usted y yo sabemos que cuando hemos intentado la 20 mil y una batalla lo único que nos queda es Dios lo único que te queda es Dios y Dios está esperando que tú te humilles que tú te rebajes que tú le presentes a Dios la situación yo quiero que mi hijo cambie yo quiero que mi hija cambie yo quiero que mi esposo cambie a la voz del señor pero no quieres humillarte delante de Dios no quieres humillarte como esta mujer que lo primero que hizo fue venir delante de los pies de Jesús delante de los pies del maestro y Jesús la recibió con las puertas abiertas en esta ocasión Jesús no la recibió con las puertas abiertas mire como la recibió Jesús Jesús le dijo deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos oiga lo que le dijo Jesús y Jesús sabrá porque se lo dijo alabado sea el señor pero cuál fue la respuesta de ella aaron que dijo ella no me importa me am fine pero mi hijo o mi hija estén demoniadas mi hijo o mi hija estén en una cárcel estén en un hospital está descarriado llámese como lo que llame tu situación Jesús le dijo no te es lícito dar dar el pan que le pertenece a los hijos alabó ser el señor no es lícito eso alabó ser el señor tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos en otras palabras le está diciendo alabó ser el señor no lo digo pero eso es lo que le está diciendo alabó ser el señor pero ella que fue lo que le dijo le dijo sí señor pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos alabó ser el señor en otras palabras la mujer vino a Jesús para interceder por su hijo y no importó que el señor la humillara que el señor la hiciera sentir como una perra alabó ser el señor y humillarse no me importa aunque yo no como el pan aunque sea las migajas pero que aunque sean migajas y vienen de ti yo me las voy a comer porque yo quiero la sanidad la liberación de mi hijo yo quiero la sanidad la liberación de mi hijo yo quiero la sanidad y la liberación de mi hijo alabó ser el señor si hubiese esa actitud de humillación tu hijo no estuviera como está lo mejor alabó ser el señor pero queremos querer comer pescado pero no queremos mojarlo en los pies y aquí hay que mojarse los pies aquí hay que alabó ser el señor algunas veces pelar rodillas alabó a mí no me importa que me critiquen a mí no me importa que digan tu oración no va a pasar decirle ahora aunque yo sé la necesidad que yo tengo de Dios tú tienes que saber cuál es tu necesidad que tú tienes de Dios no puedes parar tu casa se derrumba tu casa se pierde alabó ser el señor hay que humillarnos delante de Dios alabó ser el señor esta mujer dijo no me importa aunque sean migajas yo las quiero alabó ser el señor aunque sean migajas de aquellos que se les caje aquellos que lo desperdician porque el que no recibe dice la biblia desparrama y hay mucha gente que desparrama y hay gente que tiene necesidad y esta mujer tenía necesidad y se humilló delante del señor ¿para qué? para que su hija sea libre alma mía alaba la gloria de Jehová por eso la palabra es y se humillar en mi pueblo alma mía alaba la gloria de Jehová alabó ser el señor entonces le dijo por esta palabra ve el demonio ha salido de tu hija y dice que cuando llegó ella a su casa halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama alabó ser el señor bendito sea el señor orgullo religioso hay que tener cuidado no caer en ese orgullo religioso me gustó lo que la hermana dijo anoche y enumeró 20.000 de títulos ahí que tenía y dijo que lo único que a ella le importaba era ser hija de Dios alma mía alaba la gloria de Jehová bendito sea el señor amén el orgullo religioso cuál es nuestra actitud cuando venimos al templo cuál es nuestra actitud cuando entramos por esas puertas vive Dios hay una historia de un fariseo y un publicano que los dos fueron al templo alabó ser el señor los dos fueron al templo pero uno era orgulloso y el otro no el otro el fariseo el orgulloso espiritual comenzó a enumerar todo lo que hacía ayuno doy ofrendas hago todo esto otra cosa que me gustó que dijo la hermana también es el hecho que usted ayune el hecho que usted ofrende a la voz del señor no compra un lugar en el cielo tiene ciertos privilegios pero no es alabó ser el señor no es alabó ser el señor lo que compra un lugar en el cielo vive Jesús y dice bendito ser el señor que estos hombres bendito ser el señor subieron aquí al mismo lugar pero uno tenía diferente actitud uno tenía actitud de humillación ¿por qué? alabó ser el señor porque era un pecador alabó ser el señor y lo único que pudo decirse es propicio a mí pecador alabó ser el señor ser propicio a mí pecador pero había un religioso espiritual alabó ser el señor y me le da salud en el nombre mío alabó ser el señor dice que este fariseo en el templo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres que son ladrones son injustos son adúlteros ni aún como este publicano yo ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano mas el publicano dijo estando de lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo humillación sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios es propicio a mi pecador alabó ser el señor os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido alabó ser el señor bendito sea el señor el orgullo religioso estamos hoy en día mucha gente llena de orgullo religioso y la misma gente hermanos hermanas líderes contribuyen a esto a que el orgullo religioso se dé dentro de las iglesias hoy no se sabe si vamos de camino al cielo o de camino a competir con el mundo vive Dios hoy no se sabe donde comienza la iglesia y donde termina el mundo alma mía daba la gloria gloria a Dios hoy se está preparando como 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 decía el pueblo a Samuel Samuel queremos ser como las otras naciones queremos un rey que vaya y pelee por nosotros queremos ser igual que ellos y hoy en día los grandes líderes los que tienen las megas y las grandes multitudes están alimentando el ego lo que le gusta a la gente alabó ser el señor por el ego hubo una caída y por el ego hubo una misericordia de Dios para poder rescatarnos de donde nosotros habíamos caído hoy en día sin darnos cuenta mucha gente muchos de altos rangos están caminando no para alimentar un rebaño sino para alimentar estómagos y alimentar alabados el señor egos egocentrismo o alabados el señor hoy se ha olvidado alabados el señor quien es Dios Dios es todopoderoso Dios alabados el señor es omnisciente es omnipresente alabados el señor es el creador de todas las cosas alabados el señor es el que por su misericordia nosotros estamos aquí hoy la gente actúa como que si Dios fuera un muñeco como que si Dios hay que echarle una moneda para que haga lo que tú digas y lo que tú haces alabados el señor hoy se le ordena a Dios como que Dios fuera cualquiera alabados el señor hoy se le habla a Dios como que si Dios está obligado a hacer lo que ellos quieran alabados el señor y vamos camino a eso alimentando y engordando corazones egocéntricos alabados el señor y hoy en una de estas emisoras alabados el señor anunciando bendito sea el señor que pronto va a haber una alfombra que pronto se van a premiar a los mejores cantantes a los mejores músicos cristianos yo no estoy en contra de eso pero es una arma que el enemigo puede usar alabados el señor porque yo prefiero estar dependiendo de Dios y no un día verme solo creyendo que lo tengo todo que todo lo poseo y todo lo sé y engañándome a mí mismo no contribuyas tú a engañar a mucha gente alabados el señor sin santidad nadie verá al señor y sin fe es imposible agradar a Dios bendito sea el señor pero hoy en día estamos como el pueblo de Israel danos un rey como el mundo queremos meter las costumbres del mundo queremos meter las actividades del mundo pronto habrá una alfombra roja pronto pasarán con sus mejores trajes con sus mejores virtudes como es que a ellos les pertenece es algo que Dios te lo dio es algo que Dios te lo puede quitar alma mía alaba la gloria de Jehová el orgulloso va a ser humillado un día alma mía alaba la gloria de Jehová a mí me gustaría la voz del señor que en lugar de una alfombra roja se abriese un camino para poder ayudar cuánta gente perece en Haití cuánta gente tiene necesidad en el Medio Oriente cuánta gente tiene necesidad en Centroamérica alma mía alaba la gloria de Jehová y hoy en día el egocentrismo el monumento al ego está llenando nuestras iglesias está llenando nuestros altares está llenando nuestros concilios alma mía alaba la gloria de Jehová alma mía alaba la gloria de Jehová alma mía alaba la gloria de Jehová yo no sé si alguien puede alabar y glorificar a Dios yo no sé si usted puede alabar y glorificar a Dios yo no sé si usted puede alabar y glorificar a Dios alma mía alaba la gloria de Jehová todo esto está llenando nuestras iglesias está llenando nuestros concilios alma mía alaba la gloria de Jehová el orgullo la vanidad, todo aquello que un día va a perecer, todo aquello que un día delante de Dios va a desaparecer alabado sea el Señor prefiero bendito sea el Señor prefiero bendito sea el Señor es tener lo que tengo ahora alabose el Señor y no tener alabose el Señor todo lo que el mundo quiere tener, alabose el Señor y al final perderme en el infierno alma mía alaba la gloria de Jehová adoptemos una actitud de humillación delante de Dios, alabose el Señor Dios no es un muñeco Dios no es Buda, Dios no es una imagen de yeso, Dios no es alguien que tú puedes echarle una moneda y alabose el Señor y la moneda que tú le metas, Dios tiene que contestarte a eso, aquí se hace la voluntad de Dios y se cumple con el propósito de Dios, Dios sigue siendo Dios y Dios es soberano, Dios no ha cambiado, a Dios hay que respetarlo, a Dios hay que honrarlo aquí la voluntad que se hace la de Dios, no la tuya, alabado sea el Señor alma mía alaba la gloria de Jehová bendito sea el Señor pero contribuimos a que el hombre a que el hombre se le aumente el ego, alabose el Señor hoy vemos gente, alabose el Señor bendito sea el Señor que transpiran egocentrismo, transpiran orgullo alabose el Señor, usted no tiene que oír usted no tiene que ver, alabose simplemente con las miradas alma mía alaba la gloria de Jehová nos damos de cuenta que muchas veces nuestras iglesias como están llenas de gente orgullosa, de gente orgullo religioso, alma mía alaba la gloria de Jehová, bendito sea el Señor y estamos como en los tiempos de Génesis, alabose el Señor, construyendo una torre, construyendo una ciudad que llegue hasta el cielo, alabose el Señor bendito sea el Señor, por eso es que Dios actúa, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y tuvo que derribar aquella torre, tuvo que cambiarles la lengua, alabose el Señor, porque estaban orgullosos y querían ser como Dios y llegar hasta el cielo alma mía alaba la gloria de Jehová bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, el orgullo religioso, la autosuficiencia, el sentir que tú eres suficiente, el sentir que no necesitas de los demás, el sentir que no necesitas de tus hermanos, el sentir que no necesitas de una escuela bíblica, el sentir que no necesitas de venir y doblar tus rodillas en el altar, el sentir que ya no tienes que orar, el sentir que ya tú no estás para dirigir, el sentir que ya tú no estás para cantar un corito, que tú ya no estás para dirigir una sociedad, el sentir que tú ya no estás para aprender del pastor eso se llama autosuficiencia, alabose el Señor, bendito sea el Señor y hay cosas que Dios hace algunas veces porque nos hemos convertido en autosuficientes entonces Dios comienza a hablar y comienza a actuar, alabose el Señor para que tu autosuficiencia se quebrante, alabose el Señor alabose el Señor bendito sea el Señor denme unos minutos nada más, no deje que yo me vaya con lo que me queda, alabose el Señor bendito sea el Señor bendito sea Dios santo Dios alabose el Señor gloria a Dios la autosuficiencia religiosa alabose el Señor alma mía la palabra gloria a Dios hay gente que ya no siente humillarse delante de Dios invitan a Jesús y creen que Jesús está pero no está o si está por tu orgullo no lo vas a ver ni lo vas a recibir alabose el Señor dice la Biblia en Lucas capítulo 7 verso 36 al 47 la actitud de un de un qué un fariseo una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo fariseo es un religioso que sabía mucha Biblia que conocía mucha la palabra alabose el Señor trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies oh cuánto falta hace eso gloria a Dios ya no hay lágrimas en los altares como dice el cantor hay mucha reputación y hay mucho ego hay mucho orgullo hay mucho título pero se está acabando la humillación delante de Dios dice que esta mujer llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume pero cuando vio esto el religioso el fariseo que le había convidado dijo para sí este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora que le dijo Jesús Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decirte y él le dijo di maestro un acreedor tenía dos deudores el uno le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos vea ambos los perdonó después cuál de ellos le amará más respondió Simón dijo bien inteligente pienso que aquella es quien perdonó más y él le dijo rectamente a juzgado y vuelvo a la mujer dijo dijo a Simón ves esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies majestad ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos no me diste besos majestad desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite majestad ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque a mí es más aquel a quien se le perdona poco poco ama al religioso se le olvidó quien estaba ahí quien estaba en el hogar alabos del Señor no hubo besos no hubo agua para lavarle los pies no hubo nada eso porque el orgullo espiritual y religioso le impidió ver a Jesús más aquella que tenía necesidad de él porque la actitud cuenta si pudo darse cuenta que quien estaba ahí merecía mis lágrimas merecía mi amor merecía mi entrega alabos del Señor porque él es rey de reyes y señores de señores alabos del Señor y que más digo nos amaneceríamos aquí la biblia está llena de todo esto que más digo pues hablaría de Naamán el sirio santo aleluya en segunda de reyes capítulo 5 verso en adelante pero esto no será hoy será en la próxima predica alabos del Señor humillarnos delante de Dios cuando fue la última vez que tuviste esa actitud de humillación delante de Dios Dios te bendiga la gloria es para él la honra es para él digno de gloria digno de honra digno de alabanza no hay otro como él alabos del Señor no se pare de alabarlo y de exaltarlo donde quiera que usted vaya adelante atrás en el asiento último en el asiento de frente alabia a Dios glorifique a Dios exalte a Dios porque él merece tu alabanza Dios te bendiga Dios te igual Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias por ver el video.